¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pogón Escarlata, la máscara truquesa. Vamos a atrapar hoy a los tres compatrones, empezando por Monkey Doe, al que intentamos atrapar en el episodio anterior en Ovozorla. Vamos a hacer cositas, cositas como B, cositas como meter al Toetscruel, que tiene muy buena defensa especial, y tiene espora para dormirlo. El único problema es que este tipo planta, pero podemos tener que cristalizar para que sea normal. Entonces, cruel, al equipo. Al equipo, al equipo, al equipo, y vamos a quitar algún trío que no vale para absolutamente nada. Vale, de hecho debería ponerme tanques especiales. Debería ponerme por aquí tanques especiales. 165, 72, 27, sin echar, no eres tanque especial. Da igual, este lo vamos a dejar en el equipo. Los que podemos quitar, Cellulets y Limora. Los hombres, Norlax, 182. Fuera este, y Cellulets tiene 196 de defensa especial, pues ahí se va a quedar. Bueno, pues ahí se va a quedar. 206 de defensa especial, el... El Carving, pero Carving que es Hada, Hada es débil al veneno. Rocker resiste veneno. Carving que es neutro, los ataques que me dan. Vale, así nos quedamos. Nos quedamos con el Overpong. Bueno, con los Pokémon nuevos, básicamente. Y luego Carving y Snorlax aquí, que los llevo de tanques especiales por si hay que empezar a aguantar turnos. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. La única cosa del Dodge Cruel es el tema de que sí, tiene el Sporro para dormir. Pero también tenemos que es tipo... Tipo planta, planta es débil al veneno. Plantas es débil al veneno. Plantas es débil al veneno. ¿Con quién debería venir el combate, tío? Otra opción es Snorlax. Snorlax podrá aprender Bostezo. ¿Inmunidad es la que evita el envenenamiento? Sí. Vale, este Snorlax con inmunidad le vamos a enseñar Bostezo. Vale, con eso podríamos evitar, requerir los servicios de Dodge Cruel. Espera, Bostezo lo tiene que recordar, este Snorlax. Vamos a ver, tú puedes recordar Bostezo, pero vamos. Ok, puede recordar Bostezo. Y lo vamos a quitar, le vamos a quitar, por ejemplo, el Ucto, ¿no? Pues yo qué sé, no sé, voy a quitarle ahora mismo el Ucto, no sé. Voy a hacerle un set de movimientos para que me sirva... Para atrapar a esta gente. También se asube la defensa especial. Me interesa esto. No me interesa atacar a Oki-Dogi. Ojo, no me interesa meterle una hostia muy gorda. Machada. No sé si machada es el ataque que quiero. Es machada el ataque que buscamos. Machada es poco eficaz contra todos ellos, ¿eh? Vamos a poner golpe cuerpo. Vamos a poner golpe cuerpo. Golpe cuerpo además tiene opción de paralizar. Bueno, pues a lo mejor, pues, paralizamos en lugar de dormirlo. Ya lo veremos. El tambor ahora mismo me sirve de poco, ¿eh? El tambor me sirve de muy poco. Lo que B hace... Para que no pueda huir ni cambiarlo. Esto es una tontería. El lengüetazo puede paralizar, ¿eh? No, pero no es plan... Podemos poner el rizo de defensa. No hay alguno que sea en plan... Como amnesia, pero que suba dos puntos la defensa. Eh, debe haber... Debe haber algún... Sí, hay... Claro que hay algún objeto... Algún movimiento así. Defensa férrea. ¿Puede aprender defensa férrea Snorlax? No lo sé. Snorlax, ¿puedes aprender defensa férrea? Porque igual nos interesa... Porque este es atacante especial, pero el resto no. Eh, no veo nada. Bueno, tengo... Protección. Claro, protección. Ya está. Protección. Ya está. Vale, creo que estamos listos. Vamos a guardar la partida. De hecho, podríamos estar más listos todavía. ¿Cómo? Pues metiéndole a Snorlax... Yo qué sé. Cinco carácter XN. Eh, y otro cinco. Sí, y otro cinco. Y otro cinco. Venga, sí. Perfecto. Ahora sí, guardamos la partida. Y con este Snorlax... Vamos a intentar atrapar a estos... Eh... Compatrones. Empezando por un Monkey Doggy. Hola. Monkey Doggy, ¿no? Un Monkey Doggy. Monkey Doggy. Monkey Doggy. Yo qué sé, tío. Son hombres muy raros, tío. Los que tienen estos Pokémon, de verdad. Hola. Monkey Doggy. Le vamos a poner Monkey Doggy. Como te quieras llamar. De primera sala, le vamos a tirar a la Veloc Wall. Bueno, si cuela la Veloc Wall, pues... Pues mejor, ¿no? ¡Ahhh! Punto a estado. A punto, a punto a estado. Premonición. Vale, me da igual esa premonición. Me da muy igual. El cristal es normal. Vale. Eh, mostejo. Que se vaya durmiendo. Súbete, súbete lo que te da la gran. Súbete lo que te da la gana. Vale. Snorlax no me va a valer para los tres. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Porque hay uno que es tipo lucha. Vale, mostezo. Eh... Golpe cuerpo. Hostias, igual me he pasado subiéndole de nivel y lo voy a montar de un golpe cuerpo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Vale, no se va a dormir. Pero ya está. En negro y paralizado. En rojo y paralizado. Vaya hostia, tú. Vale, llevamos un turno de Veloz Ball. Otro turno de golpe cuerpo. Dos turnos en total. Tercer turno va a ser este. A ver, no tengo ninguna así que tú digas. Hostia, pues esta puede servir para este Pokémon. Nada, si es que no estamos en una cueva. Ni estamos en ningún lado. Ni es de noche. Ni nada. Ni tampoco es tampoco como el Fricho. Ni es agua. Ni... No, no, no. Nada. Ultra All. Vale, tercer turno Ultra All. A partir de aquí ya son solo Ultra All. ¿Me mata? Dios, pero ¿cuánto se sube el ataque especial con la maquinación? ¿Me he chetado a Snorlax para absolutamente nada? Eh... Sí. Sí. A ver, tanque especial. O 150. Vale, entonces Cruel y te la cristalizamos. Para que no me mate con el veneno. Eh... Te la cristalizamos. Y voy a hacer Spawn, aunque no sirva para nada. Este turno es el... Este turno es el cuarto turno. Es el... El cuarto turno, ¿verdad? Con Slorlax tendría que haber hecho Amnesia. Bueno, de todas formas atacaba antes el Munkidori. Sigue subiéndose el ataque especial. Vale, pues... Quinto turno, Ultra All. ¡No me lo puedo creer! ¿Te quieres atrapar ya? Hijo de mi vida. Se queda paralizado. Venga, vale, perfecto. Sexto turno. Ultra All. Me hace gracia la esguobeta aquí mirando, tío. Vale, ni un giro. Perfecto. Onda tóxica. Soy normal. Me mata de un golpe. 250 de defensa especial tengo. 250 de defensa especial. El ataque especial que tiene este bicho es una barbaridad. Es una maldita barbaridad esto. Séptimo turno. Ultra Ball. Antes se ha quedado un giro. Con la Block Ball se ha quedado un giro en el primer turno. Por favor, ¿te quieres atrapar ya? Hijo de mi vida. Nada. Séptimo turno. Fallido. Nos vamos a ir al octavo turno. Vale, por lo menos no me atacan ese turno. Estoy ganando tiempo. Octavo turno. Ultra Ball. Tío, yo qué sé. Gírate un poco, ¿no? Qué pereza, ¿no? Ya esto se me hace un poquito pesado, eh. Vale, venga. Claro. Te estabas haciendo ya muy pesado, Monkidori. Te estabas haciendo muy, muy pesado. Pokémon Esbirro. Veneno psíquico. Las toxinas de la cadena. Capaces de sacar a relucir su potencial. Le han estimulado el cerebro. Le han hecho desarrollar poderes psíquicos. Uf, qué pesadilla, tío. Vale, venga. Tenemos al primer atrapado. Vámonos a curar. Y de ahí a preparar la estrategia para el siguiente. Porque el siguiente es atacante físico. De hecho, los dos que he quedado son atacantes físicos. Así que es Norlax. La estrategia esta que he hecho por el Norlax valía para este. Y nos ha servido poco porque a los dos turnos estaba muerto. Vale, necesito un tanque físico. Tipling no es malo. Lo que pasa es que es débil al veneno. Me vale de poco. El Fezandapiti este o como se llame. Es hada. ¿Hasta dónde puedo volar? Ah, mira. Ahora sí tenemos ubicación guardada en el lago. Joder. Podría haber guardado una también en la cueva. Bueno, vamos a ir para allá. Y ahora vamos pensando un buen tanque. Oye, pues Golem no es malo, eh. Oye, pues Golem no es mala idea. Lo que pasa es que no tengo a Golem. No sé para qué estoy hablando de Golem si no tengo a Golem. Alguno habrá. Ahora encontraremos alguno. Que sea resistente a ataques de tipo hada y... Hada y veneno. Y no sé, a ver, ¿qué más necesitamos? Ya está, ¿no? Por la defensa física. A ver, el Fezandapiti este estaba... ¿Por dónde estaba? Había que meterse por la cueva, pero al final de la cueva acabamos llegando a un sitio... Que era exterior. Vale, da igual. Creo que si hacemos el camino directo tampoco tardan mucho, ¿no? Si nos ponemos por aquí ahora... ¿Qué haces enganchado al techo? Suéltate. ¿Por qué has enganchado al techo, tío? ¿Por qué me voy volando y se engancha al techo, tío? ¿Eres tonto o qué? Vaya mecánicas tienes todas veces, tío. Bueno, ahí estamos. Monte Ogro. Ok. A ver. Snorlax, gracias y adiós. Gracias y adiós. Snorlax no nos vale. 138 de defensa física es... Muy insuficiente. 228. 232. Claro, es que la defensa física de este es buena. Ah, Carving. Pues el Carving es muy defensivo. Y es Hada Veneno. Al Veneno soy neutro, al Hada soy neutro. O sea, claro. Luego con Carving no tengo nada para causarle alteración de estado. El golpe de cuerpo de Snorlax es muy clave. Bueno, a ver, tampoco... A ver, tampoco Snorlax es un desastre. En el aspecto físico. Vamos a ir con Snorlax. No es Snorlax un desastre en el aspecto físico. Y lo de poder paralizarlo con el golpe de cuerpo y tal... Es clave. Eso es clave. Vamos a probar. Vale, misma estrategia. Fez and Deepity. Fez and Deepity, que es... Veneno, Hada. De primeras, Veloz Ball. Aquí el problema va a ser que Snorlax... Si no lo atrapó aquí, que probablemente no. Necesita aguantar dos golpes físicos este Pokémon. A no ser que sea gilipollas y haga respiro. Vale, en ese caso... En ese caso... Ya no es tan problemático. ¿Le meto el golpe de cuerpo? ¿O lo duermo? Voy a dormirlo. Vale, está haciendo el tonto con el respiro. Gracias. Vale. De turnos llevamos dos turnos, ¿eh? Este es el tercer turno ahora. Paliza. ¡Uf! Error. Error. Vale, no lo he paralizado con el golpe de cuerpo... Pero se ha dormido y está en naranja. Llevamos tres turnos. Vamos a por el cuarto turno. ¿Debería hacer algo yo por aquí? No, vamos a aprovechar que está dormido. Aprovechamos que está dormido. Cuarto turno, Ultra Ball. Bien. Sigue dormido otro turno más. Gracias. Gracias. Quinto turno, Ultra Ball. Vamos a ver. Nada. Estaría bien que perdíais un poco más de vida, pero yo no voy a poder meterle otro golpe de cuerpo. Sexto turno, otro Ultra Ball. Sigue dormido. Y gira. No pasa nada. Sigamos. Séptimo. He perdido la cuenta. Séptimo turno. ¡Ojo! ¡Ay! No me falles ahí. Por favor, se desperta. Y se recupera. ¿Cuánto recupera? Recupera la mitad. ¿Puedo hacerle un golpe de cuerpo ahora? ¿Puedo hacerle un golpe de cuerpo ahora? El problema es que haga otro respiro, porque yo voy a meterle un Monster esta otra vez. Vale, va a hacer otro respiro. Vale, nada, nada. No hay ningún problema. Ahora vamos a volver a golpear. No sé cuántos turnos están consumiendo. Yo creo que ya, entre que hago ahora el golpe de cuerpo y tal, nos vamos a plantar en los 10. Hace el respiro cuando no tiene nada que recuperar. Perfecto. Golpe de cuerpo. Y lo tenemos otra vez en naranja. No se ha paralizado, pero se duerme. Y yo creo que ya 100% estamos en turnos de turno gol. Así que vamos al lío. Vamos al lío. Vale. Ah, está gracioso el Fezan y Pity. Ah. Solo dos giros, tío. Por lo menos está aguantando dormida. Salvo, salvo. Pero, tío, no sé. Más ratio que ahora no hay. Ya es simplemente que se atrape. Bueno, sí, a ver. Podría bajarle mala vida. Podría dejarlo a un PS. Sí. O eso sí, podría hacerlo. He subido al ataque especial este. No sé, yo voy a intentar dormirlo otra vez. Me vuelvo a subir al ataque especial. No soy atacante especial. Quiero dormir este. Lo que no entiendo es por qué no me está atacando. Soy inmune al envenenamiento. Pero sí me puede atacar con el ataque de ese tipo veneno. Y este Pokémon tenía cara Antoña dormida. Voy a hacer protección. A ver si cuela. No, me he golpeado a mí mismo. ¿En serio sigue con el Camelo? ¿Qué pasa, tío? No sé qué pretende. No me voy a suicidar. Si lo que pretende es que me suicide, no lo va a conseguir. Tío, que me estés haciendo solo un giro o dos. Me está atacando los huevos. ¿Te quieres trapar ya? ¿Fezan de PT? Mientras no haga respiro, no puedo hacer un golpe de cuerpo y paralizarlo. A lo mejor con la Parálisis tiene más ratio. No sé cuál tiene más ratio, si la Parálisis o el dormido. Me aburro. Sigue insistiendo con el Camelo. Contoneo. Eso ya sí es un problema. Tiene Contoneo, Camelo y Respiro. Solo tiene un ataque. Solo tiene un ataque. Recuerdo que cuando nos enfrentamos a él tenía Carantoña. Y supongo que tenía algo tipo veneno. Vale, ya no estoy confuso. Me protejo. Le he tirado el bostezo antes, ¿no? Yo ya es que no sé. Estoy perdiéndome con este combate. Sí, sí, le he tirado el bostezo. A ver, antes de seguir con esta espiral... A ver, tengo ataques poco eficaces para hacer. Una patada baja probablemente no lo mate. Pero tiene Respiro. Cuando se levante va a poder recuperarse. No creo que haya gastado todos los PP de Respiro, ni mucho menos. ¡Qué altura crítica había tomado por culo el Fetancipiti este tío! ¡Joder! ¡Venga! ¡Crack! Sigue ahora con la tontería, tío. ¡Uf! Lo veo con el esbirro. Ha desarrollado una forma y una voz muy bellas gracias a la estimulación causada por las toxinas de la cadena que lleva en torno al cuerpo. ¡Uf! Madre mía de mi vida. Gracias. Gracias. Era hora, tío. Era hora. ¡Ok! Pues nada. Dos de tres. Queda uno. Cuidado aquí. Queda el último. El líder. El que puede ser más problemático. Porque este tipo lo ha hecho. Este del Snorlax me lo vuelan en un asalto. Igualmente. Voy a seguir confiando en la estrategia del Snorlax, ¿eh? Cúrame a los Pokémon. Por cierto, por curiosidad. Voy a ver qué ataque tenía, ¿eh? Voy a ver qué ataque tenía Fetancipiti para no haberme lo hecho en ningún turno. ¿Qué tenías? ¡Ah, joder! Paliza. Es verdad, Paliza. Lo ha hecho, lo ha hecho Paliza. Paliza con Toneo Camero y Respiro. ¡Qué set de movimientos tan raro! El Munkidori sí está bien ajustado, pero... El Fetancipiti no... No, no. ¡Qué raro! Bueno, supongo que, si os fijáis aquí en las estadísticas, destacan defensa especial. Supongo que un defensivo este. Un poco un defensivo el Fetancipiti. A lo mejor por eso se set, pero vamos que... Set un poquito raro, ¿eh? Set un poquito raro el que tenía aquí nuestro amigo Fetancipiti. Bueno, vámonos a por el último. El último está en el Eliseo Baldío. ¿Tengo para volar allí? Tengo para volar allí. ¡Volemos! ¿Insistimos con el Snorlax? En principio, sí. Es Veneno Lucha, oki-doki. Y debe estar... Por aquí arriba. Debe estar... Ahí. Ahí está jugando con la cadena, vale. ¿Estamos listos? Sí. No... No voy a cambiar la estrategia. La misma que teníamos. Para adelante. Hola, buenas. Quiero capturarte. ¿Será tan pesado como los otros? No, obviamente... Sí. ¡Vamos al lío! ¡Oki-doki! El último de los compatriotas... No, los compatriotas... No, los compatriones, ¿no? Yo no sé ni cómo se llaman ya estos. ¡Oki-doki! ¡Veloz Ball! No será capaz, ¿no? No será capaz, ¿no? De atraparse en la Veloz Ball. Buya nociva. Buena hostia para pegar, ¿eh? ¡Oh! No tanto, ¿eh? No tanto. No tanto, no tanto. No pegas tanto, ¿eh? No pegas tanto. Hiroville. Si no me está haciendo ataque de tipo lucha... Es porque... No tiene ataque de tipo lucha. Sí. Me ha hecho dos ataques diferentes... Y ninguno en la lucha. No tiene ataque de tipo lucha. Voy a golpear. Ojo que este de defensas igual va un poco flojo. No, pero lo mate, pero... No, no, para nada, ¿eh? Lo he hecho crítico y lo he dejado más o menos como Fenton de Petit. Vale, estamos ya en el punto de... Hay que atraparlo. He gastado un turno de Veloz Ball. Dos turnos. Hostezo, tercer turno. Golpe cuerpo. Cuarto turno. Empezamos a tirar la primera ultrapa. Vale. Ni se mueve. No, vale, vale, vale. Eh, eh. Todo bien. Quinto turno ultra all. ¿Qué te parece? Le parece que... No se va a atrapar. Vale, llevamos cinco turnos. Estamos en el Ecuador. Estamos en el Ecuador. ¿Qué puedo hacer? Voy a estirarle otra. Sexto turno. Ultrapa. ¡Ey! ¡Ah! Aparecía, aparecía. Me ha hecho el amago. Siempre que te hace el amago se acaba despertando en ese turno, ¿eh? Llevamos seis. Séptimo turno. Mostezo. Uf, cuidadito. Séptimo turno. Bostezo. Octavo turno. Protección. No me atacas. Octavo turno. Protección. No me golpeas. Te duro más. Vale. Se duerme. Noveno turno. Ultra ball. Y a partir de aquí, si no se atrapa... Que no se atrapa otra vez. Se ha quedado a punto. Le voy a tirar otra ultra. Y ya, al undécimo turno, viene la turno 1. ¿Es necesario que te estés escapando todo el rato? ¿Te vas a acabar atrapando antes o después? Si es antes, ganamos tiempo todos. Nada, que se resiste, que se resiste. Cuidado que aquí puede ser que me mate. Uf. ¿Me mata? Es más rápido, ¿no? Es más rápido. Y todo este tiempo ha tenido un ataque tipo lucha y no lo ha hecho. No pasa nada. Tenemos a Togecruel, que tiene a Spora. Spora, además, es más rápido que el bostejo. Lo único que... Claro, tiene puya nociva. Pero también tiene fuerza bruta. La cosa es que en este primer turno soy tipo planta y me va a hacer puya nociva. Y ya en el siguiente turno va a estar dormido. Pero ya luego cuando despiertes y me va a hacer la fuerza bruta. Y ahí ya veremos si Togecruel aguanta o no. Yo creo que no. Aunque se ha bajado el ataque con la fuerza bruta anterior. ¡Sí, venga, que se adivino! ¡Sí, venga, que se adivino! ¡Qué se adivino este! ¡Sí, venga, que se adivino este! ¡Pero tú! Tienes un poco de tiempo planta adelante. A que le puedes hacer puya nociva. Y le haces fuerza bruta. ¡Venga ya, tío! Es imposible. ¿Esto qué? Esto me ha hecho el juego aquí un... Una adivinanza, ¿eh? Me ha hecho el juego una adivinanza. A ver, se va a atramar. Me ha hecho el juego aquí la adivinanza de que... De que yo era Tera Cristal... Tera Cristal normal, ¿sabes? De que el Tera Cristal normal y que iba a hacerlo, ¿sabes? ¡Vaya tela! Bueno, lo hemos atrapado. ¡Venga, ya está! Las toxinas de la cadena... ¡Pocomo de Sviro, también! Las toxinas de la cadena que lleva el cuello producen una estimulación muscular que le ha conferido un cuerpo de lo más robusto. Y con esto... Completamos al trío. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hago yo ahora con estos tres? ¡Hemos acabado! Pues en principio, ya falta de completar la Pokédex de este lugar... Pues se nos ha acabado. ¿Nos queda algo por hacer? Lanzo la pregunta. A ver, lo de los ogros estos, los entrenadores élite estos... Yo qué sé, entiendo que si los vences a todos te darán algo. Pero es que no sé dónde están. Y luego... Algo más. Pues teníamos a la tía esta que era rica y tal. Y a los hijos que iban a estar en panlea en las cataratas... O en las cascadas, lo que sea. Eh... Hombre, como gusto podemos ir allí a ver si... Si está allí. Yo aquí no tengo a nadie con quien hablar, ¿no? En plan, oye, han atrapado a estos tres. No, porque se han vuelto a la Academia Aranda. ¿Has conocido a Overpong en cargamos eso? Estoy seguro de que el año que viene las máscaras del ogro causarán sensación. Bueno, como nada. Y yo pensé que el grupo sería tan resultado. Voy a hablar con el encargado, a ver si podemos tirar artículos y se nos aparezca como mascota. ¿Qué es Clefegor? Vale, pues eso. Aquí no hay nadie con quien hablar. ¿El abuelo a lo mejor de... De Coring y de... Y de Cash? A ver. A ver. Tengo que encuentro algo haciendo limpieza. ¿Qué he encontrado? Mira que me encontré haciendo algo de limpieza en el cortizo. ¿Quieres quedártelos? Un kimono. Es que a Coring y a Cash esta talla ya no le sirve, ¿sabes? Ser son del mismo color que los que usan ellos. Pero póntelos, que no te son viejos. A ver. ¿Me puedo cambiar el kimono? Este es el que llevo. Verde oliva. Tulmarino. Y blanco roto. Me gusta el blanco. Blanco, blanco madridista, eh. Sí. Está guapo. Tendría que haberme cambiado el peinado, tío. Que peinado tan horrible. Y de hecho, pues mira. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a abrir las cajas. Vamos a ponernos a nuestros tres nuevos Pokémon en el equipo. Con esto completamos el equipo de Noroteo. El equipo del DLC es este de aquí. Zippling, Sinistra, Okidogi, Munkidori, Fezandipity y Ogre Pong. Este es el equipo. Solo seis Pokémon nuevos. Bien. Vamos a ir a Paldea. Vamos a ir a Paldea. A ver a la chica esta. Bueno, primero tendré que cambiarme el peinado. ¿Dónde se cambia el peinado? Muy buena pregunta. ¿Dónde se cambia el peinado, tío? Lo que sea. Aquí en Ciudad Beseta. Ciudad Beseta es la ciudad principal. Aquí habrá para peinarse. Vamos a peinarnos y vamos a ver si está la mujer esta por aquí por algún lado. Y si no está, pues acabará. Y si sí está, pues nos afectaremos a ella. La venceremos. Y si va a una tercera ubicación, pues no sé si iremos tras ella. No sé. Hola, quiero peinarme. No parece esto una peluquería. Eso no. Librería. Esto es un café. Bratería. Esto es para comer. Todo esto es para comer, tío. Peinado no me lo puedo cambiar en el menú, ¿no? Tengo que ir a una peluquería, ¿no? Cambiar aspecto. No, no, no. Ah, vale. Ah, vale. Sí, aquí lo puedo cambiar, ¿no? No, aquí puedo cambiar el aspecto. Y joder, ¿de dónde cambió el peinado, tío? Son todos sitios para comer, tío. ¿En serio? Joder. No, pues espérate. No, 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 no. Que voy a buscar esto. Quiero cambiar el peinado al personaje antes de acabar esto. Que sí, que lo tendría que haber cambiado antes. Pues vamos a descargar la tapa. Cambiar el peinado. ¿Dónde se cambia el peinado? ¿Cómo cambiar el peinado? Venga, sí, enséñamelo. ¿Dónde es? ¿Dónde es, amigo mío? Ciudad Meseta. Salón de belleza reviva. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que puedo hacer más zoom. Me acabo de enterarte que se puede hacer más zoom aquí. Marcar, márcame este destino. Me acabo de enterarte que se puede hacer más zoom aquí en Ciudad Meseta. Para marcarte los sitios de comer y eso. Bueno, está por este lado. Hay un salón de belleza. A ver si está el salón de belleza. Esperalo. Voy a quitarme este peinado tan horrible que he llevado durante todo el DLC. Hola, quítame esto. Te enseño que tengo... Que sí, que sí, que sí. Que tengo la tarjeta chic verde. Está con nuevos peinados. Que sí. ¿Qué te apetece hoy? Pues corticientes, supongo. Ah, mira. Estos son los nuevos, ¿no? ¿Puedo verlos? Simple. ¿Veis? Este no está mal. No. 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 Eso es un peinado, mujer. Este. ¿Sabes? Si quieres llevar el rollo este de noroteo y tal. A ver, que yo me pondría un peinado normal, ¿no? Pero si queremos llevar aquí ya... Ahí estamos, ¿no? Los atuendos aquí de la zona, pues... He pagado algún punto de liga sin querer, la verdad. Vale, venga. Este peinado está mejor, joder. Podría haber llevado esto todo el tiempo. Bueno, pues nada. Hemos cambiado el peinado. ¿Qué hay que hacer más? Vamos a ir a lo de las cascadas, a ver si está la mujer esta. Que supongo que sí, porque no sé cómo iba a estar allí. Empecemos a esta mujer, que solo tenía un persian en su equipo. Ahora lo mejor en vez de dos Pokémon, porque... De un Pokémon tiene dos. Un poco más, ¿eh? A ver. ¿Estás aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Nos dará algo. Simplemente serán combates para ganar mucho dinero. Y luego podremos encontrar a esta señora en otro sitio. Joder, pues no la veo, ¿eh? Hombre, entiendo que no va a estar arriba de las cascadas, ¿no? Entiendo que cuando decía las cascadas... Se refería a estar aquí abajo. Por si acaso... Por si acaso voy a subir. Porque me extraña que no esté. Me extraña que no esté porque el diálogo era muy claro. Y lo de las cascadas te lo estaba resaltando en color. Es común para decir... Oye, esto es importante. Va a estar aquí en las cascadas. Pues mira, chicos. Ya no sé quién es. La tía esta es rica. Que tiene mucho dinero. Y todo lo que tuvieras. Pero... Parece ser un poco inútil. Yo diría que no hay más cascadas en este juego que estas. Mira. Buah, de casualidad. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasa? Así que esta es una de las tan carcadeadas 10 maravillas de Paldea. Como lo ves, Enrica, son las cascadas de la era. Ni más ni menos. ¿Es Paldea o Paldea? Paldea, ¿no? Ya que sé. Pues me lo he bocado de agua fría. ¿Qué quieres que te diga? Me las imaginaba algo menos burdales. Pero voy a correr un tupido velo dorado sobre su mediocridad. Porque, o sea, siento que sus sillones negativos como que me acaricen el cutis. Esa es mi Enrica. Los sillones eran negativos. Pero tú no eres la positividad en persona. Yo creo que solo con tu presencia tan rutilante ya hay en un desalaire de celebriones negativos. Vamos, toda una celebridad que rejuvenece cuerpo y alma. Ricardo, o sea, gracias por decirme esa verdad como una mansión. Me está hartando mucho este diálogo. Sí, el plebeyo. Sí, lo que tú digas. Que sí, 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 bla, 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 bla. Que sí, que vamos a combatir otra vez, ¿no? Sí, hacer realidad los sueños de la plebe. Sí, me va a dar un regalito. ¿Qué regalito? 15 perlas grandes. Ah, pues muchas gracias. Y otra perla para ti, pero de sabiduría. Los sillones negativos y las riquezas son parecidos, ¿sabes? Cuando uno de tu alrededor te sientes como a rebosarte de calma y estabilidad. Pero luego te preguntas, o sea, ¿esta felicidad es auténtica o de imitación? Qué profundo, Enrica. Quizás estás demasiado para un niño tan joven. Ricardo, ¿sabes qué te digo? Que ahora me he entrado al antojo de visitar un sitio remoto y para nada famoso. Te lo juro, ¿eh? Sitio remoto. Espíjame, Enrica. Ya estás hasta el tamaño de ir a ver tantos sitios famosos. A ti no te he dado lecciones de celebrar, eso es lobo. Desde luego. Pues mira, conozco un sitio ideal entre las áreas 1 y 5 del sur. ¿Qué personaje tan raro, tío? Vamos a seguir haciendo esto. Me da igual, no voy a hacer un episodio más para hacer todo esto, ¿vale? No sé cuánto dura, pero... Vamos a ir a ver... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Entre el área 1 y el área 5 del sur. Área 5 sur... Esta de aquí. Y área 1 sur es esto de aquí. Área 5 es esto de aquí, área 1 es esto. Como sea, el santuario. Vamos a ir al santuario y desde ahí, si acaso nos movemos ahora. Hostias, esto... Sitio remoto. No he estado por aquí, por los alrededores del santuario, ¿no? Hola, eh... ¿Cómo te llamas tú? No, no, Scatterwood. No venía el hombre. No están aquí, ¿no? Desde ningún sitio, desde ninguna altura mirando... No, no parece. A ver, para encontrar ahora a la tía esta. Joder, es que esto es justo el límite entre área 1 y área 5, ¿eh? Es que esto es justo el límite. Aquí abajo es área 1. Y aquí arriba es área 5. Es aquí. Vamos, no me jodas. Esto es aquí, pero vamos. ¿Y más remoto que el santuario? O sea, que... Pues en las ruinas. Estarán en las ruinas. Pero las ruinas no es entre un área y otra, ¿eh? Las ruinas esto es área 1. Pues, eh... Yo aquí no voy a absolutamente entrar, ¿eh? No sé, tío. No sé si seguir buscando esto. No sé si esto nos va a llevar a algo interesante. De verdad, no tengo ni idea. El límite entre una área y otra... Es esto de aquí. Hombre, a mí me encajaba que hubiese estado aquí en el santuario. Un sitio raro, un sitio antiguo. O que hubiese estado en las ruinas. Es que esto ya es exploración del área 5. Así por la cara. Lo único que se me ocurre es dar una vuelta por esta zona. Que es la zona limitrofe. Entre una área y otra. Y si no está por aquí, sinceramente, yo creo que voy a dejar el vídeo aquí. Yo que sé, a lo mejor grabo lo que encuentre de los dos señores estos. Y si es interesante, lo acoplo a este episodio. Y si no, pues nada. Chicos, vamos a dejar aquí el episodio este. Vamos a dejar aquí lo que es esta... La parte del juego, el DLC. La máscara turquesa, para mí, finaliza aquí hoy. Espero que os haya gustado. Que me hayáis acompañado durante todo este trayecto. Ahora han sido dos semanitas o tres semanitas de vídeos. Y nada, pues nos veremos en el segundo DLC. En disco indio. Donde parece que ahí sí exploraremos un poquito más el foso de Paldea. Cuando terminemos esa segunda parte del DLC. Bueno chicos, gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡GAME OVER!